Taller Camaro 78 te ofrece afinación y holograma por $1,500 pesos, servicio de verificación, suspensión, frenos, amortiguadores, radiadores, mofles y cambio de aceite, reparación de transmisiones automáticas e hidráulicas, especialistas en detalles y fallas electrónicas, servicio express, descuento para flotillas, aprovecha nuestros paquetes navideños, di que nos visten jaboncito y agua y obten un descuento en tu verificación. Taller Camaro 78